Es imposible secuestrar a una persona y retirarla de Pinamar sin que sea percibida. En cada cuadra había un político, en cada cuadra había un empresario. Pinamar en ese momento era el lugar de la República Argentina con más concentración de custodios por metro cúbico. Esto ya nos da una pauta de que había una complicidad o un dejar hacer de la policía. Las esposas, las esposas me remitían a policía. Ahora, es natural que uno pudiera suponer la intervención policial en un delito donde se utiliza el fuego para destruir la prueba. Todo lo que se podría haber hecho en los primeros tiempos no se hizo, se hizo mal. Toda la reconstrucción del crimen, todo lo que se podría haber encontrado en la escena del crimen, no puede haber tanta torpeza en la investigación de la policía a no ser que sea deliberada. Una de las pistas tenía que ver con la posibilidad de la participación de policías por la publicación de aquella foto con el título de Maldita Policía en la revista Noticias. Si había alguien a lo que nosotros estábamos jodiendo, era la policía bonaerense. Habíamos hecho una tapa de la revista que se llamaba Maldita Policía. Una policía que venía siendo muy cuestionada por distintas cosas y a la cual Eduardo Dualde había defendido con el latiguillo de que tengo la mejor policía del mundo.